¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo Vamos, vamos por él, vamos a pillarlo, pues Volví a chocar, joder Bueno, venga, venga, nada nos detiene Este, ya estamos a punto de llegar Saco mi pistola para poder matar los bandidos que están aquí La verdad, son bastantes Vamos a matar a que pillo este, pillo este, pillo este Venga, venga, venga Voy a explotar la camioneta porque para matar a ese que está ahí es más fácil Muy bien, y ahora vamos a matar a los que están adelante Pero ni así puede Eh, venga, venga Este, ya nos pillamos Ahora vamos a ayudar a nuestro compañero que está acá En peligro Ya matamos a uno, matamos a otro Venga, matamos a otro Lo último, lo maté, lo maté Lo maté a mi compañero, yo lo maté Ahora me bajo de mi coche para agarrar una moto Una electro, una electro Y pues, venga, venga, ya me subí a la moto Ahora mis compañeros están buscando una moto Y ya la encontraron Yo vengo por aquí porque me siento un poco más seguro Para que no me vayan a matar Y pues, vamos, vamos Dice cabellito Oh, que choco, ¿no? Me salvé Venga, venga No, es que con la moto soy un poco pésimo para conducir Venga, venga Ahí hay un, ahí hay un coche malo Otro coche malo que me sale Venga, ya me requeamos, ya me requeamos Ya me lo pillamos Venga No, no, que me choco Joder, párate, párate, párate Rápido, rápido, rápido Ya me van a ir matando Venga Agarra la moto, agarra la moto Venga, de revés, de revés Creo que ya me alcanzaron Mi compañera o mi compañero, si no quieran Creo que es mi compañera Ah, es mi compañera Venga Venga, ya me lo llevamos Solamente hay que doblar aquí a la derecha Hay que dejar la moto ahí Y con cuidadito Listo ya Ya le entregamos Ahora falta que nuestros compañeros vengan y dejen nuestras motos Para poder acabar la misión fácilmente Y así ya Vamos a poder Vamos a ver si ayudamos Pero creo que ya todos llegaron Y pues Mi compañera va a ver Está ahí esperando A ver Solicito mi vehículo para Para traerlo No sé para qué lo trae O creo que ha placer a mi compañera Listo Acabamos la planeación Ahora vamos a ver qué pasa O Para A lo mejor Y bien Esto sería todo compañeros Espero les haya gustado esta planeación Como verán Estamos con suscriptores Y pues Gracias por ver este video Les deseo un bonito día Y les deseo una feliz navidad Y un feliz año nuevo Y pues Trataré de subir Videos Lo más pronto posible Pero creo que Del 25 al 28 No voy a poder subir video O hasta el 1 de enero Porque me voy de viaje A México DF Allá los espero Espero que vayan todos Y muy bien chicos de YouTube Aquí fue Planificación Motos Espero les haya gustado Denle like Compartir Suscribirse Y pues disculpen Si no han podido sacar Nuevo video Pero he estado muy ocupado Y aparte he estado jugando Con suscriptores Pero no he podido grabar Y próximamente Voy a seguir grabando Y grabando Black Ops 3 GTA 5 Y pues Más Más video de Juegos También Intros Y lo que ustedes me pidan Yo se los hago No se preocupen Seguiré subiendo videos Y videos Y videos Y videos Y pues Gracias No se olviden de suscribirse Y pues hasta el siguiente video Que es Pacífico Standard No se olviden de suscribirse 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 ¡Suscríbete al canal!